La cal viva es un irritante para los ojos, la piel y las vías respiratorias. La cal viva puede producir quemaduras químicas. Cuando entra en contacto con el agua, libera calor hasta 80 grados centígrados, lo que puede producir quemaduras en la piel. La cal viva en polvo también es muy fina y se dispersa fácilmente, lo que crea un riesgo de contacto para los empleados. Por eso es importante utilizar equipos de protección individual adecuados y seguir estrictamente los procedimientos de quitarse y ponerse la prenda, que se explican en este vídeo. La primera tarea es elegir elementos de protección que sean adecuados para los riesgos en que se va a incurrir, la naturaleza de la sustancia peligrosa y las normas y los procedimientos de trabajo. Lleve todo lo que necesite, mono, guantes y máscara ventilada, a la zona de vestuario. Asegúrese de elegir un mono del tamaño adecuado para su altura y contorno torácico. Solo las prendas de la talla adecuada pueden ofrecer comodidad y protección total al usuario. Las prendas demasiado pequeñas limitan los movimientos, pero si son demasiado grandes, pueden engancharse fácilmente en la maquinaria, por ejemplo, y con ello poner en peligro su seguridad, con lo que a su vez dará lugar a la acumulación de calor dentro del mono con la consiguiente incomodidad. Si es posible, póngase la vestimenta de seguridad en un entorno de trabajo limpio y no contaminado o, si no es posible, al menos fuera de la zona de peligro. Quítese la parte superior de la prenda. Como la cal reacciona con la humedad de la piel, es muy importante llevar puesta una camiseta de algodón de manga larga para absorber la transpiración, incluso en verano. Quítese cualquier objeto punzante que pueda dañar las prendas de protección o limitar sus movimientos. Para ponerse el equipo, siéntese o apóyese en una superficie rígida para evitar caídas. Póngase el mono. Póngase las botas. Cubra las botas con las perneras del pantalón. No las meta dentro de las botas. Así evitará contaminar el interior de las botas y asegurará la disipación de energía electroestática. Cierre la cremallera hasta la altura del pecho. Póngase la máscara o el respirador eléctrico y pida a algún compañero que compruebe si está colocado correctamente. Cierre del todo la cremallera. Póngase los guantes de protección química. Pida a algún compañero que selle el espacio entre guantes y botas con el traje con cinta de protección química. Puede doblar la cinta en el extremo para facilitar el proceso de quitarse la ropa. Siga todas las instrucciones de seguridad cuando esté trabajando y evite cualquier contacto con la Calviva que no sea necesario. Los equipos de protección individual ayudan a protegerle contra cualquier peligro durante todas las etapas de su trabajo, durante exposiciones reiteradas y cuando haya una exposición considerable durante los accidentes. Una vez finalizada la operación, diríjase a la zona de vestuario, que debe estar fuera de la zona de peligro, para quitarse los EPIs correctamente y evitar cualquier riesgo de contaminación. Quítese la máscara. Pida a algún compañero que le abra la cremallera hasta la altura del ombligo y quite la cinta de las botas. Su compañero le quitará el mono de dentro hacia afuera, asegurándose de que la superficie potencialmente contaminada permanezca en el interior. Su compañero sostendrá los guantes con las mangas del mono para quitarlos. Después su compañero utilizará las perneras del mono para sujetar las botas y ayudarle a quitárselas. Asegúrese de colocar sus pies sobre una superficie no contaminada. Su compañero enrollará el mono contaminado y la cinta y los colocará dentro de una bolsa para residuos peligrosos. Incluso si no está contaminado, el mono es de un solo uso y debe tirarse a la basura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!